¡Hola, hola! Sean todos bienvenidos a Dame Tips. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy voy a tener no uno, sino dos súper invitados. Vamos a tener a Jesús Hidalgo y vamos a tener a Janina D'Angelo. Janina D'Angelo está desde Chile y a Jesús Hidalgo que lo tenemos desde aquí, desde Miami, un venezolano maravilloso. Ambos hacen música medicina, música para el alma. Así que hoy los vamos a entrevistar. Primero que nada voy a poner aquí algo. Ok. Ya los voy a empezar a llamar para que se conecten. Les voy a empezar a pedir a ver Janina y a ver si está también Jesús. Todavía no están conectados. Bueno, les hago el preámbulo. Janina D'Angelo, que ella es chilena, es una cantautora. Ella canta, tiene esto que se llama cantoterapia. Miren si es hermoso. Y de eso vamos a estar hablando, de cómo la música puede ayudar a sanar el alma, el cuerpo, la mente, todo. Ok. Ella también canta músicas celtas, que yo la he visto. Es una cantante de ópera. Tiene una voz espectacular, parece un angelito. Y luego vamos a tener también a Jesús Hidalgo, que es un venezolano, un músico venezolano maravilloso, que también hace música medicina. Ese se conecta con la Pachamama, con la tierra. Canta desde el alma. Es un amigo mío, lo quiero mucho. Y hoy vamos a estar hablando sobre cómo sana la música, porque la música es sanadora. Así que, a ver si no se conectan. A ver, vamos a estar pendientes. A ver. Bueno, cuéntenme de dónde están hablando. Hola, Lorena. Hola, hola, hola. Miren cuánta gente bonita se está conectando. A ver, ¿de dónde se conectan? Bueno, yo sé que Lorena es de Orlando. Raquel, Maripaz, Yanina. Hola, nena. Bueno, ya estás aquí. Hola, Lore. Bueno, Yanina ya está. Ya te mando, ¿para qué dividamos pantalla? Desde Argentina. ¡Qué chévere! A ver. ¡Hola, Yanina! ¡Hola, Yanina! ¿Cómo estás? ¡Súper bien! Contenta de tenerte en Dame Tips. Bienvenida, mi amor. Muchas gracias por la invitación. Yo también estoy muy contenta de que me hayas invitado y de compartir saberes en torno a la música, la sanación, con el otro compañero también que invitaste. Vamos a ver cuándo se conecta a él, pero por los momentos vamos a hablar entonces contigo. Cuéntame, porque ya yo hice la introducción de que eres una cantautora chilena. Te he oído cantar desde ópera hasta música medicina, hasta tus propias composiciones a la luna, muy conectada también con la Madre Tierra, haciendo esa música para el alma. Cuéntanos un poquito tu trayectoria, Yanina. Bueno, la verdad, yo, mis estudios académicos son de campo lírico. Yo, la carrera que yo estudié es la formación para cantantes de ópera y de música clásica, que se llama Licenciatura en Interpretación Superior. Ok. Entonces, yo estuve mucho tiempo dentro del mundo de conservatorio, el mundo de la música docta, académica, canté ópera, canté comedias musicales también, que ya es un poco transgresor para las personas que se forman para la ópera y para la música clásica. También tuve la oportunidad de conocer el mundo de la televisión. Hace años estuve en un programa de televisión que se veía en toda Latinoamérica por la señal de TVN, que es Rojo Fama Contra Fama. Ok, qué lindo, qué chévere. Me encanta, o sea, que tienes una trayectoria larga. ¿Qué edad tienes? Si se puede saber, ¿no? Yo tengo 35 años. 35, vale, perfecto. Bueno, imagínate, entonces has tenido... ¿Y desde cuándo empezaste a cantar? Yo empecé desde muy chiquitita, desde los 9 años, a los 2 años. Ingresé al Concento Icónico del Teatro Municipal de la ciudad donde yo vivía en ese tiempo. Entonces, siempre estuve como, de alguna manera, ligada, vinculada a la música docta, a la ópera, a la música clásica. Pero, hace un tiempo, me empecé a acercar por inquietudes personales, también que como que tenían que ver con, digamos, paralelamente a mi formación musical, a mí siempre me llamó la atención todo lo que tiene que ver con en el estudio del ser humano de una forma integradora, holística, desde la psicología transpersonal. Hice un curso de psicología yunguiana. He leído mucho de psicología. Tengo desde niña también vinculación con áreas como, vinculadas también a lo esotérico, como por ejemplo, el hermetismo, la alquimia. ¡Qué bello! ¡Me encanta! Y por la persona que te conocí, que fue Ramón Freire, también con él has hecho integración de música, y has hecho varias cosas con él bien bonitas, que las he escuchado, y me parecen bellas porque creo que además el que canta transmite más que una canción, transmite esa energía. Y yo te veo y te oigo cantar, Yanina, y veo esa dulzura en tu voz, en tus palabras, en tu interpretación, porque así como, no sé, la actuación o simplemente un instrumento, el canto también es una interpretación maravillosa que tú, al escucharte, tú como que te metes dentro. Si lo haces bien, es como que te meterás dentro de la canción y la vivieras, ¿no? Y eso, y cuando tú cantas ópera, por ejemplo, que además, ¡guau!, la voz, porque no todo el mundo canta o llega a esos niveles de voz. Hoy en día, electrónicamente, podemos hacer muchos arreglos y cualquiera puede cantar, o casi cualquiera puede cantar, ¿no? Pero eso que tú haces, tienes que tener talento. Eso no es ni arreglado ni electrónico. Eso es estudiado. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que siempre fui un alma ligada al arte. De ahí viene lo de cantautora también. Yo agradezco mucho el cariño de tus palabras, cómo la gente percibe lo que yo hago, porque realmente lo hago con mucho amor. El trabajo que hemos hecho ahora último también con Ramón Freire tiene mucha alma, justamente. Va más allá del tema de lo técnico, musical, sino que somos personas que tenemos un mensaje parecido que entregar a las personas. justamente en cuanto a lo que estamos viviendo ahora. Hay mucha gente con ansiedad, con angustia, que necesita del arte para poder volver a encontrarse consigo mismo, volver a conectar. Y yo, desde que empecé a enfocar mi conocimiento musical en lo terapéutico, en el trabajo con la voz como una herramienta para poder reconectar con nuestro mundo interior. Qué lindo, qué lindo. Además, también para ayudar a fluir quizá todo aquello que tenemos reprimido allí y que no sabemos quizá cómo hablarlo o no sabemos cómo moverlo, pues a través del canto quizá se dicen muchas cosas y fluye y drenas internamente. Y por eso es sanador. Claro que sí. El canto en sí tiene muchos enfoques desde donde tú puedes entender esa sanación. Porque desde el punto de vista de lo musical, la música, la combinación de frecuencias en torno a la idea de algo armónico ya es sanador. Pero cuando tú además estás haciendo esa música desde el único instrumento que tenemos integrado en nuestro propio cuerpo, que es la voz. Es verdad, la voz. Hay otra cosa que es extramusical. Tiene que ver con justamente lo que te decía hace un momento, con el crear una relación con nosotros mismos. Siempre que las personas comenzamos una relación con otra persona, con una mascota, con un amigo, con una pareja, la relación se alimenta compartiendo, pasando tiempo con esta persona, conociéndose. Y con la vida moderna, nosotros hemos perdido de vista el compartir un espacio con nosotros mismos. Entonces, nosotros al volver a poner atención en nuestra voz, en el sonido que surge desde nuestra voz, sin criticarlo, más allá, o sea, alejarnos un poco de la rótula de feo, bonito, simplemente escucharlo, escuchar nuestra respiración, escuchar nuestros latidos cardíacos, volver hacia el interior, desde el cuerpo, y así, desde el cuerpo, podemos llegar a otras esferas mucho más profundas, a lo emocional, a lo psicoemocional, al inconsciente colectivo incluso. Y la voz más tiene otro factor que está vinculada con el verbo. Tú sabes que para los antiguos herméticos, el verbo era la primera expresión materializada de la creación, para que cualquier cosa pudiera existir, lo primero que surgía era el sonido. Y así nosotros, a través de las cosas que nosotros verbalizamos, vamos creando poco a poco nuestro mundo. Y si nosotros, en el canto, nosotros pronunciamos palabras de armonía, palabras que nos construyan, que hablen de algo bello, de la conexión de nosotros con la Tierra, con la naturaleza, con nosotros mismos, con nuestro mundo espiritual, vamos a construir desde el verbo una realidad mucho más plena, más positiva. Totalmente de acuerdo. Totalmente hermoso. Y bienvenido Jesús Hidalgo. ¡Familia linda, hermanas queridas! Hoy estoy deleitado aquí, escuchándote hermana. Es bello y está muy claro. Gracias nenita por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes. Gracias Jesús. Si quieres pon un poquito la cámara, un poquito más abajo para que estés en el medio. Aquí. Te doy la bienvenida a mi corazón. Gracias por haber aceptado, al igual que Janina, esta invitación para hablar de música bonita, de música con sentimiento, de música esa que sana el alma, que cura, que drena, que ayuda a fluir aquello que tenemos dentro, ¿no? Y lo que estaba diciendo Janina es muy bonito porque Janina dice, a veces esa música que es terapeuta, no importa si tú tienes a lo mejor un buen, cantas bien o no, lo importante es como tú lo quieras sentir, interpretar, y con lo que tú te quieras conectar. Entonces, el verbo, esa naturaleza, eso es maravilloso. Y tú, Jesús, que eres experto, en cantarle a la Pachamama, en cantarle a esa madre tierra que tanto nos da y que tú le sabes agradecer a través de tu canto. Cuéntanos un poquito, ¿dónde estás ahora, Jesús? Ahora en casa, finalmente, llegando de un viaje por el Perú, en la selva, estaba en un lugar llamado Madre de Dios y realmente fue un espacio de mi vida muy hermoso, vivido a plenitud, de mucho aprendizaje, de mucha conexión y de mucha limpieza. cuando vas a este tipo, a ese tipo de lugares donde la naturaleza impera, donde todavía la mano del hombre no ha llegado pues con su voracidad. La verdad es que sentir todos esos microclimas, sentir toda la vibración de la tierra es algo muy sanador, muy hermoso y que te enseña, te educa, te educa, a estar conectado con lo esencial, con lo que realmente es importante y bueno, haciendo pues un alto aquí en casa por fortuna para continuar echándole mucha gana. Feliz, gracias y feliz, 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 feliz. Qué lindo, me encanta. Bueno, eres venezolano, haces música, medicina, vienes de una familia llena de artistas, de una familia empezando por tu papá que en paz descanse, que lo conocimos. No, nena, nena, no se ha muerto todavía. yo pensé que, yo pensé que sí se había, fíjate, yo tenía entendido que se había ido. No, nena, no te preocupes, quien partió fue mi hermano el año pasado, mi hermano menor, mi hermano menor, no estabas lejos, pero papi, nena, todavía lo tenemos con nosotros y ahí está creando. Sí te vi que alguien había partido. Sí, sí, tal cual, tal cual, nenita. Ok, I'm sorry. No, 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 por favor, ni te preocupes, mi amor, por favor. Ok, ok. Por favor. Pero tú vienes de esa familia de músicos, de esa familia en donde siempre han cantado, y has visto el ritmo en la familia. No sé tú, Janina, también vienes de una familia musical. En mi familia nadie se dedicó al arte de forma profesional, sin embargo, tuve la oportunidad de conocer muchos estilos. Mi abuelita materna es profesora, jubilada ya, y ella en sus tiempos en que ejercía como profesora, tenía un grupo folclórico con sus alumnos, era muy cercana al folclor, y también tenía este amor por la música clásica, entonces, ahí conocí dos vertientes de la música súper distintas y muy bellas. mi mamá es amante de la música popular, pero de los clásicos de la música popular, por ejemplo, Cat Stevens, que también es un hombre que transmite mucha paz y un mensaje súper lindo en su música, y por el lado de mi papá, mi bisabuelo era cantador, era cantador, él llegó de Andalucía, de un pueblito que se llama Milches, llegó a Chile y él hacía el cante hondo, que es el cante gitano andaluz, y por el otro lado mi nona es italiana, y los italianos también tienen un alma muy musical, muy cercana a por ahí quizás lo de la ópera también, entonces, yo creo que y lo lindo es que tú cojas de toda esa mezcla y luego hagas tu estilo propio, o también te puedas dedicar como haces tú, a veces cantas ópera, y a veces cantas música medicina, y a veces otras cosas, y qué lindo, que te puedas adaptar, porque como dices, es el único instrumento que va contigo, la voz, me encantó eso, el único instrumento que va contigo, qué lindo, les voy a hacer una preguntita a los dos y me van a contestar por separado, porque ciertamente porque ciertamente la música a mí me parece que es terapéutica, no solamente si tú estás, por ejemplo, pues algo triste o malhumorado o deprimido, tú colocas música y a lo mejor la primera no pasa nada y la segunda vas moviendo y la tercera ya vas haciendo así, entonces me parece que es muy lindo porque anímicamente te levanta, depende de qué música estés, por supuesto poniendo porque hay unas que te hacen llorar, pero qué lindo que la música estimule a liberar emociones y a sacar emociones y sanar, entonces quisiera, Jesús, cómo tú ves la música como terapia para la sanación. Bueno, Nina, yo creo que esto, la historia viene de muy atrás, imagínate tú en los los curanderos en todas las tribus originarias de todo el planeta, ellos entonaban cantos conectados pues con los elementales, con la tierra, con el fuego, con el agua, invocando esos espíritus para sanar a los integrantes de su grupo, entonces imagínate tú que esto viene desarrollándose durante tanto tiempo y hoy en día entendemos que eso realmente tiene un poder, que realmente funciona, que es un, es una herramienta que además poseemos todo, porque como bien decía Janina, no necesariamente tienes que cantar, tienes que ser un gran cantante, de hecho, cuando estás realmente en la selva y escuchas a uno de estos abuelitos, abuelita, tú dices, hoy, pero, ¿qué está cantando? Y a lo mejor no es una voz muy bien entonada, pero lo que está saliendo de su boca es una vibración tan poderosa. Es medicina. Es pura medicina, entonces, qué bello que nosotros podamos ahora entender eso y que yo entiendo que la música medicina es música hecha con un propósito sanador, con un propósito de servir, de armonizar, hay frecuencias que se logran con la voz que puede perfectamente conectarte con tu corazón, te conectan también con tu respiración, te conectan con los mundos superiores, te conectan con tu inframundo, te conectan con una cantidad de mundos, entonces, siento que en la medida pues que vamos abriendo pues todas las posibilidades que hay en todo tipo de música, porque todo es medicina, entendiendo que si lo estás haciendo desde tu corazón, si lo estás haciendo con intención, con esa intención, cuando tú direccionas a esa intención. funciona 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 y yo recuerdo perfectamente mi abuela, mi abuelita estaba algunas veces enfermo, me echaba unos cantitos, unos cantos muy antiguos y era un bálsamo, eso realmente era para mí medicina pura, me sentía muy bien inmediatamente y no era parte como que ella no decía ser una cantante, sin embargo cantaba y se abría todo, una maravilla. Qué bello, ahora le voy a preguntar a Janina, pero tú Jesús, ve pensando en una estrofa bella, en la mitad de una canción o en un coro espectacular, tú sabes las que me gustan de ti, pero bueno, ahí te lo dejo y para que nos cantes un pedacito de esa música especial para el alma. Janina, cuéntame, ¿qué es para ti la música medicina? Bueno, muy de acuerdo con lo que dice Jesús, justamente tiene que ver con lo ancestral, con lo que llevamos grabado en la memoria genética y en la memoria del alma. y yo siempre digo que lo físico, nuestra vivencia sensorial de este mundo tangible, audible, experienciable a través de los sentidos, es a la vez sagrada, lo sagrado no está desconectado de lo físico y esta memoria del alma está vinculada también con la memoria de nuestros ancestros que llevamos en el cuerpo, en cada gen. Hay incluso teorías que dicen que las personas reencarnamos a veces dentro de un mismo linaje y estos linajes que a estas alturas ya han pasado quizás por todas las razas y por muchos lugares de la tierra porque hay partes de la historia que se han perdido que desconocemos y que de pronto en culturas súper lejanas en cuanto a los lugares de la tierra donde están puestas encontramos sabiduría muy similar con lenguas diferentes con nombres diferentes pero la esencia del mensaje es la misma por ejemplo entre la cultura mapuche que está acá en el sur de Chile y Argentina hay una visión de la naturaleza una cosmovisión y un ritualismo muy similar al que tienen los celtas ahí en Europa esto del árbol sagrado en realidad yo te he oído a ti Janina cantar canciones celtas ¿verdad? sí sí ¿recordaste alguna vida tuya celta? ¿te identificas? me identifico con algunas músicas en particular la celtas es una de ellas también me identifica la música de origen judeo arábico yo también que tiene todos los melismas que está presente en Portugal en algunas zonas de España y que se mezcla también con los celtas claro y justamente lo ancestral se ha comprobado por ejemplo en las personas que han estudiado a nivel neurocientífico cómo responden los bebés en gestación a la música intrauterina porque tú sabes por ejemplo ha estado esto del efecto Mozart y es por vibración no es ni siquiera por la lírica sino por la vibración musical las frecuencias que entienden las células pero mira se han hecho muy comerciales algunas de estas músicas pero resulta que a nivel neurocientífico se descubrió que lo más sanador o lo más apropiado para la música en los bebés en gestación y en la primera infancia es la música que tiene que ver con su herencia genética si a un niño por ejemplo de ascendencia africana tú le pones los sonidos de los tambores de sus ancestros lo va a desarrollar mucho más que si tú le pones el efecto Mozart que es más comercial ¿cierto? si a un niño que tiene ascendencia irlandesa escocesa o asturiana y tú le pones música celta le pones gaitas va a ser mucho más mayor efecto para su desarrollo psicológico que otras músicas y la globalización de pronto nos ha desvinculado de esto muchas muchas personas ni siquiera reparan en los sonidos de su ascendencia y escuchamos mucho la música comercial lo que está de moda y le ponemos rótula esto es bonito esto está de moda entonces me gusta esto y dejamos de escucharnos esa voz que dice Jesús de los abuelos esencialmente linda y no tiene que ver con los conceptos de belleza comerciales esencial claro yo quiero preguntarles a las 60 personas que están ahora viéndonos quienes son mujeres y si algunas que son mujeres han estado embarazadas si se colocaban esas músicas en el vientre para que sus o para estimular al bebé o para que estuviera contento o para que entendiera estas frecuencias de música a ver cuéntenme quiénes de ustedes le escriban por favor quiénes de ustedes se sienten pues con lo que está diciendo Janina se sienten identificadas porque yo particularmente embarazada de mi hija Stephanie me ponía estas cancioncitas y si eran muy comerciales pero eran las de estas que tú dices que eran esas frecuencias o esas músicas que de pronto yo no me pongo a oír pero que como decían que estimulaban al bebé pues tú se las ponías a la barriga pero tiene mucho sentido esto que acabas de decir que uno pues por el linaje se identifica más o no con lo que escuchas y definitivamente creo que las células escuchan que las células tienen memorias y que tienes que ir acorde a tu recordación a tu linaje ¿no? ¿te estás de acuerdo también con eso Jesús? Pero por supuesto fíjate que por lo menos con nuestra hija cuando estaba allí en la pancita de Teresita fue muy bello poder compartir ya como diferentes como diferentes músicas pero siempre le poníamos muchas mucha música del folclor de nuestro país de Venezuela y también música del origen de los padres de Teres que son de España entonces ella salió pues con ese amor al folclor así a mí me a mí me fascina muchas veces entrar en su en su en su lista de música en su playlist en su lista de música en su celular y es una cosa le digo oh mi Dios mira lo que está escuchando mi hija o sea una cantidad de cosas que yo digo que no solo es reggaetón no no escuchas reggaetón para nada o sea su su riqueza la riqueza que tiene para para la escogencia el gusto que tiene de música es tan amplio es tan amplio que yo digo wow le escucho escuchando yo soy amante de Toquiño desde que yo era un niño yo escucho Toquiño que es un cantautor de música brasilera y está allí en su playlist o sea tiene cualquier cantidad de cosas que yo he escuchado cuando yo tenía 15 años cuéntanos qué tal canta ella porque se lo lleva en la sangre una una linda canta canta precioso canta precioso y de verdad que tiene un gusto porque mamá y papá cantan así y abuelos y todo imagínate la niña lo tiene que tener lo tiene que tener a juro pues yo te digo una cosa ella es mi maestra yo cada vez que quiero le digo Aitana por favor muéstrame cosas nuevas cosas que me vuelen así la cabeza muéstrame y siempre tiene algo pero de verdad que tiene un gusto divino mi maestra de música la reconozco pero ¿ha querido cantar o lo deja solo para la ducha? no 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 es tremenda cantante y es parte pues de su también como de su de lo que ella está generándose en su camino escribe muy bien compone muy bien canta en fin ahí está y simplemente la estamos acompañando ¿no? qué linda me encanta porque siempre ustedes cuando Teresita y tú cantan juntos que me parece además divino y además ¿sabes qué me encanta? cuando utilizan instrumentos muy raros by the way porque instrumentos muy fuera de lo común muy hermosos quizás esos instrumentos bien antiguos que Teresita a veces toca pero con una con un amor con una dulzura que me encantan porque no es por ejemplo la guitarra convencional o algo entonces que no tiene nada de barrio ¿no? pero me refiero que cuando a veces los oigo ustedes juntos cantar es un deleite de verdad que sí Jesús y Teresita padrón ahí estamos por favor deleítame con una canción bella y tuve pensando Janina una celta una celta bonita que me encanta a ver bueno yo vamos aquí con una sonajita ¿sabes qué? la sonaja en todo lo que es la cultura de los Native Americans acá en los Estados Unidos tiene una función la sonaja y es calmar la mente calmar el coyote calmar el pensamiento o como dice mi buen amigo Oscar Bolívar el pensa cierto porque él habla de que un pensamiento es un pensar que miente es un pensamiento pero cuando habla de un pensa cierto es un pensar mucho más asertivo enfocado y que es veraz entonces desde allí voy a compartirles un pedacito de este cantito que sirve para abrir las direcciones para saludar para saludar al norte al sur al este y al oeste para invocar la rueda de la medicina la rueda en donde todos somos iguales la rueda en donde todos somos uno donde nos podemos reconocer y abrazarnos desde el alma sin diferencia una rueda donde coexistimos en el respeto en la fuerza en la vulnerabilidad gracias 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 mandando este canto esta frecuencia con todo mi amor con toda mi intención clara como flecha directo directo a donde tiene que ir al corazón al corazón al gran centro de poder ahí vamos a la rueda rueda que rueda vamos a danzar a la rueda rueda que rueda vamos a danzar aguilita oso y coyote bupalito ahí van aguilita oso y coyote bupalito ahí van si te curas tú me curo yo cuando ríes tú me río yo como te amo yo me amas tú como vibras tú así vibro yo mi púr pura pura presencia hermanas pura presencia a todos los que están aquí conectados en esta cajita mágica, pura frecuencia de conexión donde hacemos la congruencia de estar pensando, diciendo, sintiendo y haciendo lo mismo, todo en una misma dirección para no enfermarnos en nuestro cuerpo físico, mental, espiritual, emocional, para no estar divididos, para no estar separados, para entender que somos uno, para entender que todo lo que te pasa a ti, me pasa a mí, todo lo que estoy sintiendo yo también lo estás sintiendo tú. Entonces desde allí nos abrazamos en el respeto, en la compasión, en la misericordia. Desde allí entendemos pues la divinidad que nos habita, que somos indivisibles, infinitos, que somos eternos. Así que, gracias. Ajo, 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 gracias Jesús, qué lindo. Bueno, y ahora, Danina, es tu turno, me encantaría, no sé qué te gustaría interpretar, pero si fuera una música así celta, que yo te he escuchado unas bellísimas, perfecto. Hay muchas bellas, pero mira, me gustaría compartirles, ya que estamos en esta sintonía de la música medicina, me gustaría compartirles uno de los cantos mántricos que yo ocupo en el coaching que realizo de canto sanador. Y como estamos en este tiempo de solsticio, en donde volvemos un poco a conectar con la tierra, porque los antiguos decían justamente, la sabiduría hermética antigua decía, lo que es adentro es afuera, lo que es arriba es abajo. Entonces, en los ciclos de la tierra, nosotros podemos reconocer nuestros propios ciclos interiores. Entonces, les voy a compartir el mantra de gratitud a la tierra. Y creo que también tú le habías, habías hecho una composición a la luna, ¿verdad? Le estabas cantando a la luna, ¿no, Janina? Sí, también tengo un canto a la luna. A ver, pero vamos con este, el canto sanador. Yo recojo de la tierra todo lo que ella me da, agua clara, que me limpia y me da fertilidad. Yo recojo de la tierra todo lo que ella me da, el soporte de mis pasos y la fuerza de mi andar. Yo recojo de la tierra todo lo que ella me da, aire puro, aire puro que me infunde vida nueva al respirar. Yo recojo de la tierra todo lo que ella me da, el calor de la tierra todo lo que ella me da, el calor de fuego santo que es abrigo en mi hogar. Yo recojo de la tierra todo lo que ella me da, yo recojo de la tierra todo lo que ella me da, lo que ella me da, yo recojo de la tierra todo lo que ella me da, sus bondades y los ciclos de su eterno palpitar. yo recojo de la tierra todo lo que ella me da, yo recojo de la tierra todo lo que ella me da, despedida. ¡Bravo! ¡Qué linda! ¡Qué belleza! hermoso, hermoso, hermoso qué belleza Janina gracias a ustedes increíble lo lindo es que a veces tú escuchas, tú enciendes la radio y ves y escuchas muchas músicas que siempre le cantan pues al hombre y le cantan por lo general a las emociones y al sufrir o lo que sea, ¿no? y básicamente mucho al sexo hoy en día pero estas canciones medicinas van mucho a la madre tierra a la naturaleza van como en la contemplación de lo que es el agua, la lluvia los ciclos de la naturaleza el fuego, la luna, el sol la tierra, entonces como que te permite entender que hay letras que van mucho más allá que toman en cuenta al planeta como un ser vivo porque de hecho lo es como nosotros entonces sanando, cantando sanamos nosotros pero también cantándole la Pachamama sana ese espíritu de la tierra ese ser vivo que es nuestra madre tierra eso me encanta Jesús y mira que lo que tú mencionas acerca de de que la música como de moda últimamente está muy vinculada al sexo y el tema no es que sea malo la sexualidad es algo tan maravilloso nuestro cuerpo es algo tan maravilloso tan sagrado el problema es justamente que se desacraliza se profana lo que tiene que ver con esa área de nuestro ser cuando podemos tener la magia que debería de tener por supuesto nosotros podríamos hacer cantos al amor a la fertilidad a la sexualidad yo tengo otro de mis cantos a la energía kundalínica a esa magia sexual a esa a esa energía maravillosa que además es tan poderosa así es así es hay una cosa también que yo quería simplemente agregar y es que en todo este movimiento de música popular de música comercial que le canta a la sexualidad definitivamente está completamente distorsionado toda la visión hacia nuestras sagradas mujeres es donde seguimos cosificando sexualizando a nuestras niñas a nuestras jóvenes a a las mujeres en línea general cuando realmente nosotros estamos en en un proceso como humanidad de reconocer el sagrado femenino de abrazarlo de de conectar con con la verdadera fuente y es allí donde nos perdemos en en lo en lo en lo en lo profano se vuelve se vuelve además este además un cliché ¿no? yo siento que todas las músicas tienen también una función yo entiendo que si no existiera también esa música no pudiéramos realmente valorar esta otra que tiene estos 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 otros como intereses ¿no? que tienen que ver con con la sanación con elevar la vibración con la expansión de conciencia con el hecho de unificar el 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 inconsciente colectivo que estemos todos de alguna manera conectados con algo que nos haga bien a todos entonces entiendo también pues que es parte de un proceso de la dualidad de la polaridad de ese de ese yin yang que para que exista uno tiene que existir el otro o sea coexistimos entre esas entre las vibraciones mucho más altas y las más densas y que realmente es un un tema de responsabilidad el el cuáles son las decisiones que tomas cuál es el camino que quieres transitar por dónde quieres caminar por dónde quieres realmente este ver pues el camino de de tu vida y sin juzgar porque en algún momento hemos estado en ese en ese lado denso en ese lado bien oscuro bien 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 heavy duty hemos estado allí también y esa es la la única forma de poder reconocer la luz es estando en en la sombra ¿no? entonces es muy bonito este proceso de ya no no entrar en un tema de juzgar pero sí de es de responsabilidad siento yo sí lo que pasa es que como también debemos entender que el verbo tiene un poder muy importante la palabra tiene un poder muy importante cuando repetimos y repetimos y repetimos como un mantra cualquier canción que es un poco fuerte y que deteriora ese sagrado femenino que tú acabas de mencionar y que además mujeres niñas adolescentes repiten y repiten y repiten llega un momento que se pierde el valor y se deteriora ese sagrado femenino que queremos nosotras ahora empoderar porque la mujer siempre ha estado muy aplastada por eones de años entonces queremos empoderar ese femenino queremos en el tercero y decirle sabes que tú eres poderosa tú eres fuerte tú al igual que el hombre puedes trabajar puedes hacer esto puedes hacer lo otro y además eres mamá eres la parte tierna más creativa etcétera y la música que por lo general la crean los hombres y la cantan las mujeres y la bailan de una manera bastante grotesca a veces las mujeres no que no sea divertida pero como dices tú la lírica la letra hace que sea ese mantra que a mí me parece que no es positivo entonces ahí es cuando tú dices wow tenemos que rescatar esas músicas que le cantan positivo que le cantan bonito que son un bálsamo para la salud para la vida ¿no? para el alma también tal cual gracias a ver Janina ¿qué opinas? no es justamente por eso mencioné al principio lo mismo que tú dices ahora del verbo justamente como decía Jesús debe existir esta cara oscura para que muchas personas como nosotros por ejemplo y como las personas que nos están mirando en este momento hayamos despertado a la conciencia de que eso otro no nos construye como ni como personas ni como sociedad debe existir una saturación un colapso de lo vacío de lo sin sentido de lo sin propósito para que para que empecemos justamente a buscar el sentido dentro de nosotros el sentido perdido en esa en esa sociedad rápida y vacía es lo que muchos ahora estamos buscando y estamos ayudando también a otros hermanos a encontrarlo a entregar herramientas como el canto sanador como el canto medicina exacto y que ustedes se unan porque lo lindo lo lindo es que hay mucha gente y sobre todo bueno Jesús tú con estos festivales de todo el mundo dice ajó que los haces por Latinoamérica con tanto éxito y qué lindo rescatar no solamente esa música ancestral y esos instrumentos ancestrales y esas letras bonitas que le cantan a la pachamama y a la salud y todo eso entonces me parece muy bonito porque ciertamente si algo en el mundo une en cualquier idioma es la música yo me he descubierto y me da vergüenza porque yo me descubro a veces cantando cosas que no entiendo pero que tú tareas y tratas de decir la música y qué sé yo que son en otros idiomas en serio y a veces tú dices wow y lo lindo es porque el ritmo te llama te gusta la música te gusta la canción no entiendes lo que dice pero la vas tarareando entonces qué lindo y prueba de ello es la de Jerusalema ¿quién no ha meneado con esa música? y uno no tiene ni idea de una sola palabra de esa canción y es lo más exquisito pegajoso contagioso y todo el mundo en lo que empieza en Jerusalema todo el mundo empieza a bailar ¿no? entonces qué lindo que la música pasa fronteras es universal son ritmos que todos a todos nos unen como humanidad muchas veces entendiendo o muchas veces no entendiendo la lírica no importa qué lindo es eso es porque todo es vibración Nina muchas veces no requieres entender una lengua un idioma la vibración con lo que está hecho ya ya lo mueve todo quería mencionar que en este momento donde la humanidad está viviendo una prueba importantísima de existencia con todo este movimiento que ha habido planetario yo creo que es menester conectar con valores que nos brinden sosiego y paz en nuestro corazón para poder sostener a la familia para poder sostener a nuestros hijos a nuestros padres para poder sostener una comunidad una comunidad que muchas veces está llena de miedo de incertidumbre ante los eventos que puedan suceder lo que va a pasar por la cantidad de información falsa que hay por la cantidad de información verás que parece falsa y la falsa que parece de verdad entonces imagínate cuando además de eso estamos distraídos en en el en el sexo en las drogas en el alcohol y en una cantidad de 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 cantos que no que no te dejan nada entonces en este momento cuando estamos debatiéndonos como humanidad para dar dando el gran salto cuántico o sea quién sobrevive quién se queda quién logra pasar la barrera del miedo o sea debemos elevar la frecuencia y y creo que es una responsabilidad de de todos de todos o sea lo más bello es que todos tenemos el poder todos tenemos el libre albedrío el libre albedrío de escoger como digo yo o te conectas con el amor o te conectas con el miedo ¿verdad? todos somos libres todavía de escoger si ponemos el hombro o no todos somos libres de escoger qué música escuchamos y con qué frecuencia nos conectamos y eso es lo más lindo que todavía tenemos el poder de hacerlo así que vamos a aprovecharlo Jesús cuéntame un poquito de tu tour rapidito en unos minutitos de tu próximo tour muy breve muy breve vamos a estar en todo el mes de agosto haciendo el micro dosis tour vamos a estar en esta primera emisión compartiendo música medicina música de altísima vibración con la gente de Puebla de Querétaro Valle de Bravo Ciudad de México vamos a estar también en Guanajuato y Cuernavaca allí vamos a estar y en todo lo que resta de año vamos a estar haciendo algunos conciertos aquí en los Estados Unidos seguramente si tengo la oportunidad de estar por allá por Colombia lo vamos a continuar haciendo es un tour que básicamente ¿alguien de la ciudad de Miami? seguro que sí vamos a estar en el año yo también hermana always always for sure yo de primera siempre for sure por supuesto hermana invitadísima a que vengas a compartir oye muy feliz de escucharte Yanina fascinado con la claridad en tus conceptos con la claridad de tu canto tu voz está poderosísima increíble ¿dónde estás? ¿en Santiago de Chile? cerca de Santiago en los alrededores ¿dónde estás? ¿en qué parte? estoy en un lugar que se llama Machalí que está hacia la cordillera de la ciudad de Rancagua esto es como a una hora de Santiago de la capital ¿eso queda cerca del cajón del Maipo? no no exactamente pero sí tenemos acá naturaleza muy cerca tenemos campo tenemos cordillera como a media hora más allá de donde yo vivo la cordillera cae nieve y las estaciones son como más marcadas claro se siente se siente en tu en tu en tu compartir tan pausado se siente que estás en la paz hermana te celebro te abrazo muchas gracias yo también gracias por compartir la música ¿algún plan Yanina? ¿algo que se viene que estés trabajando que quieras anunciar? bueno en este momento estoy realizando los coaching personalizados ya sean en formato grupal o en formato individual pero siempre es personalizado porque yo pongo atención en el aprendizaje de cada una de las personas que están en el en el coaching de canto sanador que es mi enfoque del canto terapéutico la forma en que yo acompaño a otras personas a hacer este viaje de auto exploración de reconexión con con el mundo interior a través de la propia voz y ahora en ahora en julio voy a empezar con un taller especializado en mamás en gestación y mamás con bebés pequeñitos con niñitos hasta hasta dos años puede ser donde vamos a hacer cantos medicina y cantos mántricos enfocados en la conexión entre mamá y bebé qué bonito qué bonito bueno yo los invito a ustedes dos a que se sigan por favor y a que hagan alguna unión alguna conversación a ver si en un futuro cercano puedan juntar esos talentos maravillosos porque creo que van por las mismas rutas y por eso los quería presentar gracias nena y por eso los quise unir porque a ver si a través de este live estos dos talentos maravillosos que además admiro se juntan para hacer buena música para deleitarnos a todos así que Jesús te invito a que sigas a Yanina Yanina desde ya Hidalgo se han declarado ya y por supuesto que sí y bueno ahí dejemos nuestras redes para que nos sigan las personas que nos están viendo ahora y pueden escribir a mi correo también a mi correo quienes se interesen en el coaching yaninamusical arroba gmail punto com o si no al instagram por internet yaninadangelo yanina con g yanina d'angelo y a jesús jesús hidalgo music ok ahí estoy jesús hidalgo music yanina d'angelo nena agustí así que fue un placer tenerlos aquí en dame tips me encantó escucharlos me encantó que están haciendo esta música desde el alma música con propósito y para sacar esas células maravillosas de todo nuestro cuerpo porque realmente vinimos a ser felices vinimos no vinimos a estar enfermos sino a sanar y a estar alegres y a cantar así que gracias por su aportación los quiero mucho gracias bendiciones hermana gracias pediños muchas gracias yo voy a dejar grabado este live así que por favor ustedes después lo pueden compartir voy a poner también un shortcut para que vayan a verlo más gente luego que quede posteado así que feliz noche jesús feliz noche janina gracias por estar aquí y gracias a todos los que se conectaron y gracias a todos por sus comentarios y puso sus corazoncitos pongan más corazoncitos para ellos dos gracias por cantar besitos buenas noches ajó chau chau